Pueden sacar bien personal y cáncer, fuerte de maquina, no me guardan los maquinas. ¿Se ha dañado algún equipo? ¿Tienen algún reporte? Es el piso del piso. Se lo cree, se da cuenta que se ha helado. Es la botica para el piso, ¿eh? Claro, el dulce es el chapado. Para que hagas el pulmelo, está rico. Aquí hay el montamiento de la baluna de la vecina. ¡Vamos! 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 Si ha dañado algún equipo, ¿tienen algún reporte?